Soy de Tucumán y traigo el calor, hijo de la luna y de los cielos. Bueno, volvemos de la pausa y seguimos con esta sección que es Cántame la serie. Así que Nito, te voy a preguntar, ¿sos pochoclero? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta ir al cine? Sí, 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 me encanta mucho Netflix, mucho Netflix. Mucho quedarte en casa. Sí, sí, exactamente, mucho quedarme en casa. Sí, sí, compartimos mucho en casa viendo Netflix. ¿Y cuál fue alguna de las últimas series que viste que te gustó? Las últimas que vi que por ahí tienen más que ver con lo que me gusta a mí, con la música, son las de El Amor Después del Amor. Ah, dale Mier, seguro, seguro. Ya venía por esa onda. Y sos así como de analizar, bueno, ya esta banda sonora, ya esta música o después de verla, repito, ponele, cuando sale con la guitarra y se pone a tocar, te quedas como recopado con él y dale todo el día la lista de Spotify de Fito Páez. Salen en las reuniones, salen. Claro. Porque es la época, cuando estaba de moda la de Luis Miguel, todo che, me hizo una de Luis Miguel. Claro, obvio. Después pasó con Fito Páez también. Fito Páez fue como por ahí más intenso porque a donde ibas también le pasas a Fito Páez. Te pasaste Luis Miguel de las Fito Páez, pero te gustan muchos géneros, sos de coparte con uno. También a la hora de cantar, o sea, ¿con qué género te sentís más cómodo? Mirá, me siento más cómodo con mis canciones últimamente, pero bueno, como te decía, yo estudié canto lírico, canté ópera en el teatro. No te voy a pedir ahora que haces tranquilidad. Eso ya sé que no hay que pedirle a los cantantes. ¿Qué soy yo? Canté en iglesia, también en peñas, en festivales de fútbol, en el otro rock. Claro, vas pasando, pero vas encontrando también tu estilo, tu lugar, lo que te queda más cómodo. Así es, voy por ahí me echando cositas. Voy a cambiar un poco, voy a salir el patrón. No te voy a pedir que me cantes una de alguna serie, sí te voy a pedir que te cantes alguna de tus canciones. Si te sentís tan cómodo ahí, la gente también se va a sentir cómodo en ese caso. Así que gracias por venir a nuestro programa. Contás con nosotros para lo que sea. Muchas gracias, muchas gracias, Vero, por la invitación, por el espacio y que se repite. Por supuesto que sí. Y hay algo que no te deja aceptarme. ¿Cuál soy? Ya no hay razón. Cierro los ojos y te digo basta. Se me cansaron ya las ganas de cambiar, de ensayar, otra manera de sentir y de pensar. Y pensar no quiero más. Prefiero estar del lado de quien no da tregua. De los que creen que forzar un alma libre no es la forma de crecer. Ni mucho menos de amar, ni de amar.